Hola a todos, me llamo MC Ronnie y yo soy DJ412 y formamos parte del equipo Strong for Life Challenge de Children's Healthcare of Atlanta. Con la nueva normalidad, queremos que los niños vuelvan a ser niños, pero de forma segura. Hoy vamos a hablar del distanciamiento social. ¿Has oído hablar de eso? Sí, pero no estoy seguro de qué se trata. ¿Qué es? El distanciamiento social consiste en mantener un espacio entre tú y los demás. ¿Pero por qué es importante? Porque es más probable pasar los microbios cuando las personas están cerca. ¿De qué formas podemos practicarlo? Intenta mantenerte siempre a seis pies de distancia, como a lo largo de los brazos de otras personas. Busca señales o marcas en el suelo para mantener una distancia segura entre tú y otros. Mientras comes, siéntate en una distancia segura y recuerda que no es necesario usar una máscara al comer. Si es posible, mantén un asiento libre entre tú y la persona a tu lado. Cuando el distanciamiento social no es posible, es necesario usar una máscara para mantenerse seguro. En cuanto todo empiece a reabrirse, quizá algunos de tus amigos no se sientan cómodos al abrazar o chocar los cinco. Así que está bien un saludo en el aire o un golpe con el codo. Recuerda que también es importante crear cuerpos y mentes fuertes al practicar hábitos saludables, como beber agua, comer frutas y verduras, descansar mucho y cuidar bien de tus sentimientos. Gracias por ver el video.